Música Decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que te gasté de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querida, no te voy a perdonar Un beso para ti, este es un día No te voy a perdonar No te voy a perdonar Solo que hiciste contigo, tú no tendrás que pagar Y en San Juanico, y acá te ven Como vos, San Juan No te voy a perdonar No te voy a perdonar Decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que te gasté de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querida, no te voy a perdonar Sonido, magia, de New York, de Mario Mendoza No te voy a perdonar No te voy a perdonar Solo que hiciste contigo, tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar No te voy a perdonar